Bueno, ¿la están pasando bien? ¡Sí! Ok, muy bien, ahora la van a pasar mejor Porque viene la hora cuchicuchi La hora chimuenuenchona Por favor Toda suya, empecemos 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 ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¡No te vas a ver! ¡No te vas a ver, no te vas a ver! ¡Adiós, adiós, adiós! Nunca quizás, ni si amarlo, no volvamos a almorrar ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ya se volvió negro, ahora sí, ya está negro ya. ¡Otra vez! 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 ¡Otra vez!